Ustedes lo saben, esto es música en dos tiempos. Ahora, señoras y señores, tenemos al Boy, ese popular cantante de siempre, puertorriqueño y recordado por todos, interpretándonos una de las rumbas más famosas en todo el mundo. Ya ustedes saben que la rumba nació en Cuba, sin embargo, esta rumba, que hasta los mismos cubanos creían que era de ellos, era de un puertorriqueño, o es de un puertorriqueño, de nuestro Rafael Hernández. Aquí está el Boy, señoras y señores, reviviéndonos, no reviviéndonos porque esa rumba nunca ha muerto, siempre se ha seguido cantando, recordándonos la alegre rumba de Rafael Hernández, que se llama Cachita. ¡Oyeme, Cachita! La rumba caliente es mejor que el son. Mira cómo bailan y hacen ritmo la maraca, y el de los timbales ya se quiere alborotar. Y si baila aquí un francés, también baila un alemán, y si baila tu nene, también bailo yo. A la rumba no hay frontera, ya la bailan en el polo, yo la he visto bailar solo, a la rumba no hay frontera, ya la bailan en el polo, yo la he visto bailan en el polo, yo la he visto bailan en el polo, yo la he visto bailan en el polo. Baila bueno de verdad, qué buena está la rumbita, la rumba de Rafael, qué buena está esta rumbita, la rumba de Rafael. Cachita de enborotas, baila bueno de verdad, cachita está alborotas, baila bueno de verdad. Cachita de enborotas, baila bueno de verdad, cachita está alborotas, baila bueno de verdad. Cachita de enborotas, baila bueno de verdad, cachita está alborotas, baila bueno de verdad. Cachita de enborotas, baila bueno de verdad, cachita está alborotas, baila bueno de verdad. Cachita de enborotas, baila bueno de verdad, cachita está alborotas, baila bueno de verdad. La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico anuncia su programa de viajes para 1976. Señoras y señores, lamentablemente no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias Sonia. Gracias Gilbert y buenas noches. Y ha sido un placer para tenerte con nosotros aquí el Boy nuevamente en tu Puerto Rico. Encantado. Así estamos todos. Señoras y señores, las televisoras del pueblo de Puerto Rico han sentido gran placer, gran orgullo y gran honor en traerles otro programa estelar, música en dos tiempos. Un millón de gracias por la atención prestada y muy buenas noches. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!